Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Leco Exploratorio Ciencia Virtual. Gracias a todas y a todas las personas que nos están viendo a través de Zoom y a través de Facebook Live. Estamos súper contentos que estén aquí con nosotros y con estos invitados especiales y espectaculares que les tenemos en el día de hoy. Así que les voy a ir pidiendo que me vayan escribiendo en el chat, tanto en Facebook como en Zoom, de dónde nos están viendo, de qué país, de qué municipio nos están viendo. Miren, yo estoy ahora mismo en Carolina. Mi nombre es Esmeralda Torres Martínez. Soy educadora del Eco Exploratorio y voy a estar aquí acompañada de unos estudiantes graduados de distintas ramas de la ciencia, de distintas ramas de la academia. Y vienen del Centro, el Center for the Advancement of Wearable Technologies, el CAT. Y vamos a tener un conversatorio súper interesante sobre la divulgación de sus investigaciones. Vamos a obtener este espacio de diálogo para conocer y aprender sobre el impacto social y comunitario que tienen todas estas investigaciones y estos científicos en formación para Puerto Rico y para el mundo. Saludos, saludos, Joana. Nos está viendo desde Laja. Yo quiero saber desde dónde más nos están viendo. Voy a estar ya mismo abriendo Facebook desde mi celular porque yo les quiero echar un ojito, ¿verdad? De todo lo que nos están diciendo. Puedes ir pasando al próximo slide, por favor, porque quiero dar unos ciertos anuncios antes de comenzar de lleno este webinar espectacular. Y este webinar es traído gracias a la colaboración y el auspicio que tenemos de Amgen, de First Bank, de Goya, de Copper Vision, de Servicios Legislativos, de NASA Puerto Rico Space Grand Consortium, de NASA Partner, de WAPA y de WKAQ. Sí, en el auspicio de ellos, miren gente, estos webinars y los otros servicios que en el ecotatorio damos aquí para el mundo entero no serían posibles. Así que ellos también nos hacen hacer lo posible. Saludos desde Junco, Yeshua. Qué bueno que nos estás viendo. Espero que te la pases súper bien en el día de hoy. Puedes pasar al próximo diapositiva porque les quiero explicar la dinámica que vamos a tener en el día de hoy. Y en el día de hoy vamos a tener un total de 16 estudiantes universitarios. Eso es un combo de gente. Vamos a conocer sus investigaciones y sus logros y qué es lo que han logrado hasta ahora. ¿Verdad? Cuáles han sido algunos de sus resultados. Cada uno va a tener cinco minutos de su exposición. Así que eso va a ser, miren, flash. Y luego de cada cinco presentaciones vamos a tener alrededor de un minuto de descanso. ¿Verdad? Para poder absorber todo ese conocimiento que nos están compartiendo y que puedan entonces ustedes ir escribiendo sus preguntas. Si ustedes están en Zoom, sus preguntas las pueden dejar en el área del Q&A, el QIA, que está en la parte de abajo de su pantalla. Si están a través de Facebook Live, pueden entonces dejarlas directamente en la sesión de comentarios. Y nosotros entonces se las vamos a hacer llegar a nuestros panelistas del día de hoy para que las puedan contestar esas preguntas. Saludos, Luna, que nos está viendo desde Perú. Gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Así que esa va a ser la dinámica del día de hoy. Puedes parar de compartir pantalla para entonces que algunos de nuestros panelistas en el día de hoy puedan encender su camarita. ¿Verdad? Y puedan decirle hola a todos esos niños y adultos que nos están viendo en el día de hoy. Saluden. Ve, tenemos un corillo de gente que vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de emprenderismo. Y vamos a hablar sobre todo lo que ustedes pueden hacer cuando grandes para esos niños que nos están viendo desde sus hogares en el día de hoy. Y vamos a comenzar con una persona científica que se llama Antonio. Antonio va a estar presentando su pantalla para que podamos apreciar cuál es su investigación y los demás compañeros van a apagar sus camaritas. Cuando estés listo, Antonio, puedes comenzar. Ok, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Espinoza. Soy estudiante graduado de la Universidad Ana G. Méndez. Mi investigación se titula Desarrollo de Wearables para la detección de neuropéptidos y neurotransmisores en el sudor utilizando sustratos flexibles. Y los Wearable Devices no es otra cosa que cualquier dispositivo que se pueda utilizar en el cuerpo. Y de los ejemplos más comunes y comerciales que podemos encontrar son los smartwatches, gafas de realidad virtual, entre otros. Pero mi proyecto está enfocado en el campo del desarrollo de biosensores flexibles que puedan monitorear analitos relevantes a la salud en el sudor de una persona. Y muchas personas se preguntarán por qué medir moléculas en el sudor. Y la razón es que en fluidos corporales como lo es el sudor, lágrimas y saliva, podemos encontrar básicamente la misma cantidad de moléculas que hoy día se monitorean por medio de análisis de sangre. Y a diferencia del análisis de estas moléculas por medio de sangre, el análisis en sudor no es doloroso como el de sangre que tienen que utilizar agujas. El análisis es mucho más rápido en sudor y se puede realizar en tiempo real y es mucho más coste efectivo. Aquí en la tabla de la izquierda podemos observar algunos de los analitos que se encuentran en sangre y también los podemos encontrar tanto en sudor como en lágrimas. Y en las imágenes de la derecha podemos observar algunos ejemplos de wearable devices que ya se han desarrollado para el monitoreo de diferentes analitos relacionados al diagnóstico o monitoreo de salud. El problema con el desarrollo de estos sensores flexibles para sudor es que los científicos se han enfocado en una cantidad bien limitada de analitos. Y hay una necesidad de desarrollar nuevos sensores flexibles que puedan detectar y monitorear analitos que todavía no han sido estudiados en sudor. Así que mi proyecto está enfocado en el desarrollo de un biosensor flexible que pueda detectar neuropéptidos y neurotransmisores en el sudor de una persona, especialmente el neuropéptido Y porque este neuropéptido está relacionado a diferentes enfermedades y condiciones como ansiedad, depresión, lo que se conoce como el balance energético y enfermedades cardiovasculares. Y los objetivos de investigación son el desarrollo de un método de fabricación de microfluidos a base de papel que sea fácil y accesible utilizando instrumentos comerciales, cera y papel. Y para la fabricación de estos microfluidos a base de papel, nosotros primero depositamos una cantidad de cera en la superficie de un papel de cromatografía. Luego, el papel con esa cera se calienta a un tiempo y temperatura determinado para que la cera pueda penetrar las fibras del papel y se pueda crear una barrera hidrofóbica. Y el segundo objetivo es el desarrollo de un biosensor flexible que se puede utilizar en la piel para medir neuropéptido Y en sudor de una persona. Aquí podemos observar algunos de los resultados relacionados a la fabricación de microfluidos a base de papel. En la figura A podemos observar círculos de cera que fueron impresos en la superficie de un pedazo de King Wipes, que es un tipo de papel que se utiliza mucho en los laboratorios. Y en la figura B vemos cómo estos círculos de cera impresos en King Wipes pueden retener una gota de agua en sus centros. En la imagen C podemos observar círculos impresos en papel secante y en la figura D vemos los círculos de cera, cómo pueden retener gotas de agua en sus centros. Y aquí en la figura E podemos observar una prueba que se conoce como Mixer Test, donde se colocan dos colores en un patrón de canales microfluídicos para que estos se mezclen y puedan formar otro color. Y este patrón de canales microfluídicos fue impreso en papel de cromatografía y en nuestro caso utilizamos color anaranjado y azul para formar el color verde que se puede observar en estos círculos del centro. Y aquí podemos observar los resultados de los primeros prototipos de biosensores flexibles para la detección de neuropestido Y en sudor. En las imágenes A y B podemos observar dos biosensores ya fabricados. El de la imagen A es un biosensor que tiene electrodos de plata impresos en una hoja de un polímero, un plástico. Y en la imagen B es un biosensor con electrodos de plata impresos en papel de foto. Y en las figuras C y D observamos los resultados de voltametría cíclica realizados a estos prototipos. Y aquí lo importante es observar el eje de Y, donde vemos la corriente eléctrica de estos sensores. Y una comparación más directa la podemos observar en esta figura E, donde observamos en color negro los resultados del biosensor con electrodos impresos en papel y en color rojo biosensores con electrodos impresos en polímero. Y como se puede observar, el biosensor con electrodos impresos en polímero tiene casi el doble de corriente eléctrica comparado con esos biosensores con electrodos impresos en papel. Así que lo próximo que estaremos trabajando es en la detección del neuropestido Y en sudor artificial. Y luego esperamos poder hacer estas pruebas en sudor de una persona. Esta es mi información de contacto y gracias por su atención. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, mi nombre es Carlos Malca y vamos a estar hablando de lo que está pasando en las playas de Puerto Rico, que la invasión de las algas pues ha hecho que muchos de los turistas y muchos de los mismos residentes a veces no estemos yendo a las playas, ¿no? En este caso estamos trabajando en la síntesis y análisis de nanofibras y nanomembranas de polisacáridos para bioplásticos y otras aplicaciones. Estas son las playas de Puerto Rico, he tenido la oportunidad de ir a diferentes playas tanto del norte como del sur y pues presentamos o se muestra las diferentes playas bien contaminadas con la llegada de estas algas. Pero, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer en el laboratorio? Pues sabemos que los polisacáridos en este caso son azúcares que contienen estas algas, pues vamos a tratar de extraerlas de alguna forma. ¿Para qué queremos nosotros extraer? En anteriores trabajos, pues utilizaban la madera para poder hacer papel y poder trabajar con ese papel para diferentes estudios. Pero nosotros podemos hacer o utilizar ese mismo principio con las algas. Extraemos ciertas sustancias de las algas para poder utilizarlas y tenemos esa ventaja de que tenemos algas dentro de las playas de Puerto Rico y las podemos utilizar. Nuestro proceso es el siguiente, la colección de algas, allí me pueden observar, una vez que nosotros hemos recolectado algas, nosotros vamos a desalinizarlas y lavarlas para quitarles el exceso de sales y todo eso. Luego pasamos a un equipo con altas presiones y altas temperaturas a extraerles a través de un método, a extraer todos estos polisacáridos. Una vez que nosotros hemos extraído, pasamos a secarlas y pasamos a desarrollar también otros métodos para la obtención final del polisacárido. Aquí nosotros tenemos en la imagen la obtención del polisacárido final. En este caso les estoy mostrando el polisacárido ulvano. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con los polisacáridos? Como mencioné, los polisacáridos son un tipo de azúcar, son azúcares. Estos polisacáridos van a ser disueltos en agua y en algunos ácidos para obtener una solución. Estas soluciones las vamos a juntar. Podemos nosotros observar que hemos colocado dos gotas. Vamos a juntar esas soluciones y a través de cargas opuestas se van a atraer para formar las fibras o los hilos. En este caso nosotros estamos formando nanofibras o nanohilos que se están generando a través de interacciones electrostáticas o interacciones de cargas entre los azúcares disueltos. Tenemos como resultados preliminares una nanofibra y comparado con un cabello que es más grueso, entonces estamos obteniendo bien nuestros materiales. Finalmente, una vez que hemos obtenido estos materiales, nosotros ¿qué es lo que vamos a, de qué forma los vamos a aplicar? Para eso primero nosotros queremos saber si es que lo que estamos obteniendo son precisamente lo que nosotros, con lo que nosotros vamos a trabajar. Para eso nosotros hacemos caracterización. Allí les estoy mostrando ciertos equipos un poco avanzados como es la espectroscopía infrarroja, la espectroscopía rama, un microscopio para detectar la composición de estos materiales que nosotros estamos desarrollando. También diferentes tipos de equipos más sofisticados para identificar cuáles son las aplicaciones en sí de estos materiales que nosotros estamos encontrando. Y finalmente, pues las aplicaciones. ¿Qué es lo que nosotros queremos encontrar? Membranas electrolíticas que puedan reemplazar a las membranas actuales y poder obtener biobaterías. Actualmente pues las baterías contaminan mucho, pero queremos, en nuestro laboratorio, queremos desarrollar un tipo de material con biomembranas electrolíticas para poder construir nuestros propios, nuestras propias biobaterías, podemos, también está nuestro objetivo es buscar las aplicaciones como bioplástico, entrega de medicamentos, empaques de comidas, filtros de agua, etcétera, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos. Esa es mi información, muchas gracias. Perfecto, Carlos, muchas gracias por esa presentación. Tenemos por aquí que vaya poniendo su presentación a Carolina, que nos va a estar hablando también de su investigación en el día de hoy. Hola, ¿me escuchan? Súper bien, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Carolina Rojas Michea y soy estudiante del programa doctoral de química de la Universidad de Puerto Rico en el campus de Río Piedras. Les voy a hablar de mi investigación que está basada en la síntesis de materiales tridimensionales de carbono y algunas de sus aplicaciones. Como manera de introducción, les cuento que el carbono es uno de los elementos más abundantes de la naturaleza y posee varios alótropos. Y un alótropo es un arreglo cristalino, natural o sintético. Por ejemplo, el carbono posee dos alótropos que son muy conocidos, que son el diamante y el grafito, y ambos son muy distintos entre sí. Si ustedes observan, el diamante es transparente, es abrasivo y es un conductor térmico. En cambio, el grafito es opaco, es muy muy suave y es un aislante térmico. Pero el carbono además tiene otros alótropos que son fulerenos, como pueden ver acá. A ver, voy a mostrar aquí el puntero. En esta parte, estos son fulerenos. Tenemos carbón amorfo, carbón vitrio y nonotubos de carbono, como pueden observar acá. Como objetivo de mi investigación, se plantea desarrollar un material tridimensional de carbono, aprovechando las características de algunos de sus alótropos, y usar ceolita, que es la estructura que ustedes ven acá animada, a usar ceolita como estructura de soporte. Las ceolitas son compuestos aluminosilicatos, naturales o sintéticos, y que como ustedes pueden ver, poseen poros y canales que permiten que el carbono se deposite en el interior de la ceolita. Y el siguiente objetivo es poder retirar ese material de carbono y utilizarlo como un electrodo en un supercondensador. Ahora, los supercondensadores, les cuento que son dispositivos capaces de almacenar una gran densidad y energía eléctrica, y están compuestos, como pueden ver acá, por un electrodo positivo, un electrodo negativo y un separador. Entonces, la intención de mi... Es utilizar este material como electrodo en supercondensadores. Esta imagen que ustedes ven acá es una imagen de microscopía electrónica de barrido de alta resolución, y como les comentaba al principio, podemos ver distintas estructuras de carbono. Y acá, por ejemplo, tenemos nanotubos de carbono de un diámetro bastante grande, por acá tenemos otros, estos que parecen espaguetis, son diámetros más pequeños, y tenemos partículas. Entonces, lo que se ha observado, obtenido como resultado, es que hay al otro post, o sea, tengo nanotubos de carbono, grafeno y óxido de grafeno, lo cual es ideal para el uso de los supercondensadores. Este experimento que les muestro acá es un experimento que se utiliza para cargar y descargar un supercondensador. Esto tiene 100 ciclos de carga y descarga, y utilizando el material tridimensional como electrodo. Entonces, si ustedes observan, el valor de la capacitancia específica al primer ciclo es 199 farad por gramo, y ya en el quinto ciclo disminuye un poco a 188. Sin embargo, al final de los 100 ciclos, la estabilidad de la capacitancia, que es la unidad con que se mide la energía almacenada en el dispositivo, luego de 100 ciclos, el valor de la capacitancia se mantiene en el 92% de su valor original. O sea, el material está cumpliendo su objetivo y es bastante estable. Y si se compara con la capacitancia del grafeno, es un poco mayor, lo cual es una muy buena noticia. Lo próximo en mi investigación es utilizar otros tipos de cebolita para sintetizar el material y poder medir su estabilidad y la capacidad de almacenamiento en función a otros materiales de carbono. Y bueno, para terminar, ya quisiera agradecer a mis tutores, a mis compañeros de laboratorio, y bueno, al Eco Exploratorio Museo de Ciencias por permitirnos divulgar nuestras investigaciones y entusiasmar a las personas con ciencia. Muchas gracias. Excelente, Carolina. Muchas gracias por esa presentación. Ahora pasamos con la última persona del primer bloque de cinco personas que están presentando en la tarde de hoy, y es David Tatis Posada. ¿Estás por ahí, David? Perfecto. Sí, bueno. ¿Está por ahí, David? Sí, aquí. Me corresponde a mí. Ah, cierto. Ah, Claudia, tienes razón. Discúlpame. Yo leí mal. Deja que Claudia pase. Sí, sí, sí. Adelante. Saludos. Les habla Claudia Zuluaga Gómez. Hoy estoy antigraduada de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, del programa doctoral de físico-química. Trabajo como investigadora en el laboratorio de SPELA bajo la supervisión del doctor Rancatillat. En la actualidad, me desempeño en la elaboración, diseño y aplicación en el área de las baterías de litio azufre con materiales ferroeléctricos y materiales multiferróicos de alto rendimiento. Una de las aplicaciones de nuestros materiales pueden ser los sistemas híbridos o los motores de combustión con sistemas de batería, que es un sistema híbrido. No requiere de cargas externas de las baterías, ya que el sistema controla y regenera la carga con ayuda de un inversor híbrido. En este sistema híbrido contenemos también un panel solar. ¿Pero qué es un panel solar? Es un dispositivo que aprovecha energía del sol para generar calor o electricidad. Lo que hacen estos dispositivos es recoger la energía térmica y convertirla en un recurso que puede producir electricidad. El funcionamiento del sistema híbrido está conectado a la red eléctrica. Puede utilizarse tanto para inyectar energía a la red eléctrica como para cubrir consumos aislados de la electricidad. Y utilizamos la batería, ya sea para almacenar energía, en el caso, en el día estamos utilizando el panel solar y en la noche podemos utilizar la energía almacenada en la batería para el consumo de nuestros hogares. Otro sistema es los motores de combustión con sistema de batería. Es decir, esto utiliza tanto el motor de combustión como motor eléctrico para hacer funcionar la transmisión y al mismo tiempo cargar las baterías. Nuestro proyecto propone desarrollar una batería de litio azufre de alto rendimiento, incorporándole una concentración controlada de materiales ferroeléctricos, tales como el titanato de barrio y la ferrita de bismuto, como se puede ver acá en la imagen, que proporciona una mayor polarización espontánea que ayuda a construir un campo eléctrico interno para inducir cargas más escópicas en la superficie del campo, para lograr tanto energía de parte del azufre como ciclabilidad de parte de los materiales ferroeléctricos y multiferróicos. Nuestro principal objetivo es extender el ciclo de vida de las baterías de litio y azufre mediante la creación de nuevos compuestos de azufre y carbón con capas protectoras de ferrita de bismuto y de titanato de barrio para lograr que las baterías se recarguen de manera más rápida, con mayor duración, a un mejor costo y más amistosas al medio ambiente. Sintetizamos nuestros materiales realizando experimentos por diferentes métodos y caracterizaciones. Para evaluar el máximo valor de la capacidad con respecto al número de ciclos, a base de esto podemos determinar la eficiencia de almacenamiento de energía de las baterías y cuál sería más óptimo. Para hacer nuestra síntesis, cogemos carbon black, sulfuro, que sería el azufre, PV10, lo añadimos en nuestras concentraciones que queremos, en una jarra de volmili y lo colocamos por un tiempo determinado. Luego que tenemos el slurry, lo depositamos en una lámina de aluminio, esperamos que se seque y una vez cortamos el cátodo de 13 milímetros, una vez ya seco el cátodo, lo llevamos a un globos, donde tenemos un ambiente controlado de arcón y procedemos a hacer el ensamble de la batería como se observa aquí, donde tenemos el cátodo y hacemos con el electrónico líquido. Una vez ensamblada la batería, esperamos 24 horas para proceder a hacer las caracterizaciones electroquímicas, como son la carga y descarga, verificar cuál es la capacidad de esta batería recargable y cuál sería la eficiencia y para hacer las diferentes aplicaciones, al cátodo, antes de hacer el ensamble, pues hacemos diflación de rayos X, rama y zen para verificar la estructura y la superficie del material. Quiero hacerles los agradecimientos a Eco Exploratorio, a cada uno de los profesores que están aquí presentes, y sobre todo invitarlos a ustedes para que nos sigan en K-Education y que continúen con nuestra información, nuestra investigación. Gracias por todo. Muchas gracias Claudia por compartirnos tu investigación y en temas súper interesantes. Tenemos por aquí, ahora sí, me disculpan, ya la lista, la estaba leyendo al revés, pero ahora sí tenemos a David Tatis Posada, que va a ser la última persona que va a estar presentándonos su investigación en este primer ciclo de presentaciones. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos súper. Vale. Sí, mi nombre es David Tatis Posada, soy estudiante de maestría en ciencia de ingeniería de computación. Mi investigación, digamos, es crear una infraestructura de computación en la nube para almacenar, manejar y entrenar métodos de inteligencia artificial. Entonces, principalmente mi investigación se basa en dos cosas, en lo que es Big Data y en lo que es Inteligencia Artificial. Entonces, voy a dar una pequeña descripción de lo que es Big Data. Big Data es una forma de manejar grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, estas plataformas como Facebook, Twitter, que almacenan tantas imágenes, tantos videos. Y a pesar de esa cantidad, nosotros desde nuestro teléfono podemos acceder rápidamente a esa información, a esas imágenes, a esos videos. Pues, dentro de mi investigación está crear una plataforma de computación distribuida o de Big Data para almacenar datos científicos. Esta información, de pronto, que mis compañeros les presentan, que son muy valiosas y que ellos deben poder tener acceso a esta información en cualquier momento, pueda ser almacenada en la nube de forma distribuida. También, entre mi trabajo de investigación está expandir este sistema de computación distribuida para que no solamente almacene un tipo de datos o una base de datos, sino varias fuentes de información, varias fuentes de datos. Eso por el lado de Big Data. Por el lado de Inteligencia Artificial, es crear distintos modelos de Inteligencia Artificial o también llamados de Deep Learning, para la predicción de propiedades en materiales. Entonces, buscamos predecir qué propiedad tendrá un material o un compuesto químico utilizando Inteligencia Artificial, sin tener que nosotros hacer un experimento de ese material en un laboratorio, sino que, digamos, el computador nos diga qué predice él que va a hacer. Bien, quiero resumir todo esto en este diagrama. Digamos que esta nubecita que está acá contiene, en lo que yo me encuentro trabajando, es esta Inteligencia Artificial para predecir propiedades en materiales y el sistema de almacenamiento de la información de distintas bases de datos, de Big Data. Entonces, la idea es que este sistema se encuentra en un servidor. Un servidor es, digamos, un computador muy potente que se encuentra accesible por Internet y que mis compañeros investigadores, científicos, puedan hacer uso, puedan conectarse a ese computador como si se estuviesen conectando a una página web. Entonces, ellos acceden a esa plataforma web para ya sea almacenar sus bases de datos, sus experimentos valiosos, o para hacer experimentos de Inteligencia Artificial. Ya sea entrenar modelos que ellos hayan creado, o para utilizar los modelos que yo haya creado y que haya publicado en mi nube, en mi computación en la nube. Se encuentra la creación de tres redes neuronales que han obtenido un incremento en la precisión para predecir propiedades. Esto lo publicamos en una revista científica, ya que obtuvimos un mejor desempeño que modelos de Inteligencia Artificial previamente compartidos. Y también hemos iniciado la plataforma web para que en un futuro puedan estos compañeros científicos empezar a almacenar distintas bases de datos de forma distribuida y que puedan acceder a esa información de forma instantánea, a pesar de lo compleja que ésta puede hacer. Así como también utilizar redes neuronales a través de esta plataforma web. Muchas gracias, espero les haya gustado. Excelente David, muchas gracias por esa presentación. Ya aquí culminamos la primera parte de la ferie, el maratón de charlitas que tenemos en el día de hoy de las investigaciones de los estudiantes del CAD. Vamos a estar presentando ya mismo el videíto que prestamos al principio para quienes se lo perdieron y puedan apreciarlo, pero sin antes, primero quiero darle promoción a las páginas del Eco Exploratorio que si todavía no le has dado like o no le has dado follow a las redes sociales del Eco Exploratorio este es el momento para hacerlo. Y de vez también puedes darle like a la página de educación del CAD. El CAD se escribe C-A-W-T Education. Les voy a poner aquí a través del chat el enlace para que ustedes puedan acceder a la página de Facebook de nuestros compañeros del día de hoy para que puedan seguir empapándose de conocimiento científico de todas esas cosas maravillosas que ellos hacen. Por aquí les vamos a dejar el videíto, terminamos el video, hago una intervención y seguimos con el próximo bloque de presentaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pasamos por aquí con el segundo bloque de presentaciones de los estudiantes del CAD que nos están presentando sus investigaciones científicas como estudiantes universitarios. Vamos a continuar por aquí con Gretchen Bonilla Caravaggio. Puede ir compartiendo su pantalla, su presentación para que nos hable en la tarde de hoy. Buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Se escucha súper bien. Ok. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Gretchen Bonilla. Soy estudiante doctoral del Poderje de Maragüez. Este, yo trabajo con el doctor Manuel Rodríguez y hoy voy a estar presentándoles a ustedes mi investigación que se titula DIGMA. Ok. El propósito de mi investigación es que estamos tratando de desarrollar modelos de inteligencia artificial para el diseño de materiales nuevos. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, lo que nos referimos es en programas de computadoras que hasta ciertos sentidos, ellos piensan solo y no necesitan instrucciones de nosotros para hacer las cosas. La razón que nos interesa ayudar en el diseño de materiales nuevos es porque ahora mismo es un proceso bien tedioso. Los científicos tienen que literalmente crear el material y después de crearlo tienen que jugar y experimentar con él para ver cómo ese material se comporta, cuáles son sus propiedades, darse cuenta si el material es tóxico, si es duro. Y pues eso puede consumir mucho tiempo. Este proceso pues lo pueden ver bien parecido como cuando nosotros, por ejemplo, cocinamos. Hay ciertos platos que nosotros ya hemos comido muchas veces, ya nos lo hemos hecho varias veces. Si nosotros, sin tener que comerlo, ya nosotros sabemos, ah, esto va a ser bien salado, esto va a ser bien dulce. Porque ya tenemos la experiencia y lo conocemos. Pero vamos a decir que un día queremos hacer un plato nuevo que nunca antes habíamos probado. Pues ya sea nuestra experiencia, nosotros podemos decir, ah, esto parece que va a ser picante, esto parece que va a ser dulce. Pero la realidad es que no es hasta que nosotros lo probamos, que nosotros sabemos, ah, esto, mira, esto me lo comí, no es tan picante como yo creía. Ah, esto es más dulce de lo que yo esperaba. Este, y pues el proceso de diseño de material es bien parecido. Cuando un científico, ya los científicos, ellos conocen cómo muchos materiales funcionan, cómo son sus propiedades, si son duros, si conducen electricidad. Pero si quieren crear uno nuevo, pues ellos tienen que hacerlo y después experimentar con él para saber si, cómo esto funciona. Y deciden, ah, ok, esto es bastante duro, pero no tan duro como lo creía, este, etc. Lo que nosotros queremos hacer es crear un modelo de inteligencia artificial que nosotros sencillamente le damos alguna información bien básica de lo que ese material es. Y este nos puede decir a nosotros, ah, ok, este material va a ser de tal manera. Siguiendo con el ejemplo de la cocina, eso sería equivalente a que yo dijera, ok, yo tengo todos estos ingredientes. Se los doy a mi computadora y la computadora me dice, ok, probablemente esta comida va a ser bien picante o esta comida va a ser bien dulce. Y entonces con eso ya nosotros podemos decir, ok, no voy a hacer ese plato porque no quiero que sea, no sé, quiero que sea tan dulce o no quiero que sea tan picante. Para poder desarrollar estos modelos, pues siempre con la inteligencia artificial tienen que empezar con la data. Nosotros buscamos un montón de información y de datos sobre materiales y compuestos químicos que ya existen. Y con esto es que entonces el modelo de inteligencia artificial puede aprender a decirnos las propiedades que puede tener el material. Bueno, nosotros lo que quisimos utilizar como información básica fue este spring que se llama SMILES, que se escribe como sonrisas en inglés, que representa cómo se ve un compuesto químico en forma de texto. Esta imagen que vemos aquí y este texto que está acá abajo es exactamente lo mismo respecto a la computadora. Este aquí pues lo puse con colorcito para que puedan ver que cada parte del dibujo corresponde a un pedazo de texto. Este, nada, lo que nosotros hicimos fue que creamos este modelo de inteligencia artificial. Este recibe este texto y nos va prediciendo poco a poco solamente una propiedad del material. Y según nos iba dando resultados, pues los íbamos arreglando el modelo para que este entonces nos pudiera dar resultados más certeros. Aquí tenemos los resultados que tenemos hasta ahora. La investigación todavía está empezando. Pero hasta ahora, pues tenemos dos modelos creados. Uno nos puede decir el peso molecular y otro nos puede decir un coeficiente que se llama el X2P. Este, esta gráfica, pues la línea lo que representa en sí es el valor que quisiéramos que nos dijera y los puntos lo que representa es lo que el modelo nos dio. Este, bueno, por ahora, pues los resultados son prometedores, ya que los puntos, como podemos ver, están bastante cerca de la línea que queremos. Este, nada, esto es mi investigación hasta ahora. Este, muy buenas tardes. Perfecto, muchas gracias, Gretchen, por habernos dado esa explicación maravillosa de tu investigación y esperamos que esos resultados sigan de prometedores como así lo planteaste en el día de hoy. Puedes dejarle compartir pantalla y vamos a estar entonces ahora escuchando sobre la investigación de Jonathan Victoria Camacho. Buen día, mi nombre es Jonathan Victoria Camacho y mi investigación es acerca de ensamblaje de partículas coloidales. Para entender un poco sobre las partículas coloidales, tenemos que entender que son partículas que están en una escala muy pequeña de tamaño, entre un nanómetro y un micrómetro. ¿Y por qué no son útiles estas partículas en esta escala? Como bien mis compañeros ya han venido hablando, tenemos una idea de generar materiales nuevos para dispositivos portables, whatever technologies. Entonces, los coloides, al ser partículas tan pequeñas en una escala tan pequeña, son muy útiles para ser utilizados como medio o como drivers dentro de estos dispositivos portables. Entonces, mejorando el fluido, mejorando características y propiedades físicas que a veces son un poco difíciles de conseguir, por ejemplo, en gotas de sudor o en otras aplicaciones, en gotas de sangre. Con partículas coloidales podríamos aumentar el flujo o mejorar la obtención de estos resultados. Muy bien, nosotros lo que trabajamos, así como mis compañeros comenzaron a hablar hacia atrás, es con inteligencia artificial, en este caso machine learning, y lo que hacemos es coger comportamientos singulares de partículas, analizarlas en un comportamiento singular para llevarlos a un comportamiento colectivo, lo cual aumenta la complejidad de cuántas propiedades tenemos que medir, el número de partículas, y aumenta la complejidad computacional. Pero cuando queremos extrapolarnos un poco más allá, los métodos cotidianos, los métodos simples de simulación, son un poco rígidos y nos generan muchos problemas al momento de obtener resultados. Entonces, vamos un paso más allá, que es utilizar redes neuronales para crear un sistema, un algoritmo neuronal, que me permita a mí, metiendo data obtenida por simulaciones simples, que son a bajo número de partículas, con sistemas más sencillos, poder obtener resultados más complejos, con mayor número de partículas, mayor densidad, con una fidelidad muy buena, comprobado por varios pasos. El primer paso sería obtener, en base a nuestro modelo, resultados que están asociados a las propiedades magnéticas de estos materiales. Nosotros los vamos a utilizar, como podemos ver, tenemos tres tipos de propiedades magnéticas. Nosotros utilizamos partículas que tienen una anisotropía magnética, es decir, según el punto de observación de mi material, tiene distintas propiedades. En este caso, es la distancia del centro dipolar de mi man al centro de la partícula, geométricamente hablando. Cuando el desplazamiento es muy pequeño, es decir, está entre el núcleo de la partícula cero, entre cero y cero punto cuatro, el desplazamiento dipolar hace que el estado base o el estado de menos energía de estas partículas magnéticas esté prácticamente orientadas en una forma paralela. Cuando yo muevo este desplazamiento a zonas intermedias, el estado de mínima energía se va a desplazar entre 30 y 150 grados, lo cual a mí me genera estructuras tipo islas, tipo micelas o tipo redes que me podrían a mí servir, por ejemplo, para encapsular drogas o encapsular cierto material que necesite llevar de un punto a otro. Por último, cuando yo tengo desplazamientos muy altos cercano a la superficie de mi partícula, podemos observar que se desplaza hacia la izquierda, lo cual es una agregación antiparalela, lo cual a mí me origina estructuras estables que son como si fueran alambres muy largos que me permiten a mí transportar información, puede ser bytes de información o puede funcionar también para enviar ciertos elementos químicos de un punto a otro que me permitan a mí hacer reaccionar una célula. Entonces, según estos tres tipos de agregaciones, nosotros vamos a trabajar en tres tipos de sistemas. Cuando nosotros analizamos esto, uno de los parámetros que utilizamos para poder predecir es el exponente del power low, que es el exponente de la velocidad de agregación de los sistemas, que a mí me permite conocer si un sistema va a seguir creciendo o ya satura en el tiempo. Es decir, si es que yo tengo más partículas en el sistema, estos sistemas van a seguir acumulándose en un solo cúmulo o se van a romper en cierto punto y van a dejar de crecer. A mí lo que me importa o lo que yo quiero en estos materiales es de que sigan creciendo infinitamente. Y este exponente power low me permite a mí saber si es que siguen creciendo o se van a dejar de crecer. O sea, cuando este exponente llega es cero, deja de crecer, no hay crecimiento. Entonces, podemos observar que para mis tres tipos de agregación que estamos observando, el comportamiento del exponente, el power low, es distinto. Acá es casi una línea recta, invariable, en agregaciones que tutel, bidireccional para agregaciones que son como islas, y estas son para los alambres que tienen una agregación hacia crecimiento. Estos parámetros nosotros vamos a alimentar a nuestro sistema de Machine Learning como variables de entrada para tener resultados en un futuro con respecto a sistemas de mayor densidad. Muchas gracias, dejo mi información de contacto y gracias por su tiempo. Excelente, excelente. Gracias por esa presentación, Jonathan. Ahora vamos a estar pasando por la presentación y la investigación de Larry Rafael. ¿Estás por ahí, Larry? Sí, aquí estoy. Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Larry Terán Suárez, soy estudiante doctoral de Programa de Ingeniería Eléctrica y de Computadora de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez. El día de hoy voy a estar presentándole la investigación que estoy haciendo como parte en el Centro de Wearables Technologies. Mi investigación se enfoca en el desarrollo de un sistema... De un sistema wearable, ¿verdad? La idea es desarrollar metodologías que nos permitan a nosotros mejorar el accuracy de las medidas de hemoglobina en la sangre. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es poder llevar esa tecnología a un sistema wearable y poder mejorar la precisión de las medidas, ¿vale? Hoy en día existen muchos sistemas que nos permiten obtener parámetros fisiológicos como oxigenación, pulsaciones, pero ninguno de ellos hasta el momento nos permite calcular de manera no invasiva la hemoglobina en la sangre, ¿vale? Hacia un dispositivo wearable. Pero existen otros dispositivos muchos más grandes que lo pueden hacer que más adelante los voy a mostrar. El enfoque principal que nosotros estamos abordando es dos verdientes. La primera de ellas es mejorar el diseño de los actuales dispositivos ópticos y la segunda de ellas es la implementación de algoritmos de inteligencia artificial que nos ayuden a mejorar la precisión en la medida que nosotros queremos obtener. Primero que todo, el primer enfoque que es el diseño óptico, ¿verdad? Para poder medir la hemoglobina. Entonces, existen dos tipos de hemoglobina. El primero de ellos y el que nosotros nos estamos enfocando es en la hemoglobina funcional que es la que se encarga de llevar el oxígeno a través de todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, esa es la más importante y la cual nosotros nos estamos enfocando. Estas células rojas, las células rojas son las que contienen por dentro la hemoglobina. Hay diferentes tipos de absorción cuando la luz interacciona con ellos. Como ustedes podrían haber escuchado anteriormente, la luz está constituida por un amplio espectro que dos diferentes elementos químicos absorben de manera distinta. Es como si fuera su huella de actividad específica para cada elemento químico. Entonces, lo mismo sucede con la parte de la hemoglobina. Hay unas diferencias en absorciones que nosotros podemos caracterizar para poder identificar cuáles son las hemoglobinas que nosotros estamos identificando a lo largo de la longitud de onda que se esté utilizando como fuente de iluminación, ¿ok? Entonces, hay dos principales geometrías que usualmente son las que se utilizan hoy en día. La primera de ellas es en reflexión, que son las que ustedes pueden encontrar en los dispositivos como los smartwatches que utilizan el sensor y la iluminación en el mismo plano, ¿verdad? Y la siguiente es en transmisión, que son las que ustedes pueden encontrar en los dispositivos oxímetros de pulso convencionales que pueden encontrar en venta, ¿verdad? Entonces, en el laboratorio, nosotros hemos estado caracterizando la señal y haciendo la calibración del sistema para poder medir las pulsaciones, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que nosotros obtenemos es una señal que se conoce como señal fotoplestimográfica que básicamente está relacionada a la pulsación del corazón y lleva mucha información relacionada al flujo de la sangre y a la hemoglobina y la oxigenación que tiene la persona en ese momento, ¿ok? Entonces, además de eso, nosotros estamos midiendo la respuesta espectral con un espectrómetro, ¿verdad? Para hacer la caracterización completa de cada longitud de onda que nosotros estamos utilizando con respecto a la hemoglobina. Existe un dispositivo que es el coximetro, como pueden observar en esta imagen aquí, es un dispositivo bastante grande. Este dispositivo me permite a mí medir hemoglobina de manera no invasiva. Nosotros lo tenemos acá en el laboratorio, es el que vamos a usar como sistema de calibración para nuestro propio sistema. Este dispositivo usa más de 10 longitudes de onda. Como pueden observar, es bastante robusto, pero la idea que nosotros estamos implementando es disminuir esa tecnología que ustedes pueden observar en este dispositivo grande, llevarlo a un dispositivo wearable, que por eso es que estamos haciendo la caracterización de la señal que les mostré en los slides anteriores. Entonces, la idea es transformar lo que se conoce como un pulso oxímetro en un dispositivo multispectral, que es el enfoque de la adquisición de los datos que nosotros queremos hacer. Además de eso, el hardware que desarrollemos ahí va a ir de la mano de Machine Learning para que nos ayude a mejorar la precisión de los datos que nosotros estamos adquiriendo. Básicamente tenemos la detección de la señal, como les mostré, la parte del hardware, el sistema óptico desarrollándose, las pulsaciones, que son básicamente pulsaciones, oxigenación, saturación de oxígeno y hemoglobina. Y todo eso va a ir integrado de la mano de Machine Learning. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en la extracción de características, que es básicamente en la morfología de la señal, para poder caracterizarlo. Y además de eso, hemos implementado métodos como Convolutional Neural Network para poder predecir valores de hemoglobina en la sangre. Y de ahí hemos obtenido muy buenos resultados para la predicción de saturación y la predicción de pulse rate. Aquí, pues nada, en el laboratorio, algunas imágenes de los sistemas que estamos usando y el microscopio confocal que se utiliza en el laboratorio por otros estudiantes también. Y pues nada, mi nombre es Larry Terán y espero que les haya gustado la presentación. Claro que sí, nos encantó. Muchas gracias, Larry, por esa investigación que estás realizando, que de verdad, se ve que tiene, va a tener muchos frutos por ahí, en el campo de la salud. Por aquí, entonces, vamos a tener a Leslie Carmona Zanabria. Puede ir compartiendo su pantalla, su presentación, porque vamos a conocer sobre la investigación de Leslie y qué es lo que trae en sus manos. Estás por ahí, Leslie. Saludos a todos, aquí estoy. Perfecto, adelante. Gracias. Bueno, mi nombre es Leslie Carmona Zanabria. Hoy les voy a hablar un poco sobre mi investigación. Yo soy una estudiante graduada que está haciendo su PhD en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Sorry, you don't know what it is. Déjame intentar a ver qué le pasó. ¿Se te congeló la presentación, Leslie? Si no la puedo, puedo continuar. No te preocupes. Mira, deja de compartir pantalla. Un momentito. Ok, entonces, vas a dejar de presentar el PowerPoint. ¿Te deja? Sí, ya me dejó. Ok, entonces vuelve otra vez y ábrelo y lo compartes. No se preocupen, gente, que para eso es que tenemos el tiempito separado en el día de hoy. ¿Lo pueden ver? Ok, ahora mismo estamos viendo el PowerPoint. Ok. Estamos en la última, en un slide de Skin Project Team. Ok, bueno, continuando con lo que les había comentado, nuestro grupo de trabajo está conformado por dos estudiantes graduadas, Luisa Barraza y mi persona. Además de eso, pues también tenemos un grupo de investigadoras principales, como lo pueden ver en la foto, pues todas somos mujeres y todas estamos trabajando en este proyecto. Yo, principalmente, estoy trabajando con la doctora Vilmaliz López Mejía, bajo su supervisión. Ambas pertenecemos, pues, a, o estamos ligadas a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, como lo había dicho anteriormente. Pertenecemos al grupo de Crystalization Design Institute, el cual tiene sus instalaciones o trabaja en el edificio de ciencias moleculares, que es donde tenemos todos los instrumentos que, pues, posteriormente les estaré mostrando durante la presentación. Bueno, nosotros estamos trabajando en el campo de dispositivos médicos portátiles, y entiéndanse, este, como un dispositivo médico portátil, todo tipo de dispositivos que nos pueda dar a nosotros señales o monitoreo en tiempo real de un paciente que está sufriendo enfermedades, sobre todo relacionadas a la piel. Y, pues, podemos tener diferentes dispositivos médicos portátiles, como, por ejemplo, lo pueden ver en la figura, podemos tener gafas, ropa, relojes, que están, pues, son muy comunes y muy utilizados, hasta zapatos. El problema con este tipo de dispositivos médicos portátiles es que pueden llegar a generar irritación en la piel si se usan por tiempo muy prolongado, de tal forma que nosotros estamos, en este caso, estudiando cuáles serían las posibles causas de este tipo de irritación en la piel o de este tipo de problemas y cómo podríamos, entonces, resolver este inconveniente. Por tanto, pues, el principal objetivo que tenemos en nuestra investigación es hacer unos estudios de degradación de polímeros estándares, es decir, polímeros que se utilizan comúnmente para fabricar dispositivos médicos y qué pasaría con ellos si los exponemos a diferentes grados de temperatura y, además de eso, pues, a tiempos de exposición ultravioleta. Actualmente estamos trabajando con dos polímeros inicialmente, el polimetilmetagrilato y el PDMS o polidimetilsiloxan. Les quiero, pues, aclarar un poco lo que es un polímero, que básicamente son cualquier tipo de material que esté conformado por un número repetitivo de unidades. En este caso, pues, tengo el polimetilmetagrilato, este es su monómero o su unidad principal y, pues, la repetición indefinida de esta unidad, pues, me va a causar o me va a generar el polímero. Igual para él, el polimetilsiloxan. Actualmente, pues, estamos trabajando con dos estudios, la termodegradación y la fotodegradación y aquí hay un resumen general del procedimiento que se lleva a cabo donde se coloca la muestra para la termodegradación a 200 grados centígrados por una hora. Luego se hace, se agrega el medio de extracción y posteriormente se puede separar entonces el medio de extracción del sólido por centrifugación y filtración. En el caso de la fotodegradación, lo que se hace es que se deja el sólido en el medio de extracción por un tiempo determinado y después de eso se hace la separación del sobrenadante y del sólido mediante centrifugación y filtración. Como medio de extracción se está utilizando agua nanopura, etanol y óxido de deuterio. Como pueden ver aquí hay unas fotos en las que yo estoy mostrando el DGA, que es un instrumento que utilizamos mucho en nuestro laboratorio que permite hacer un análisis termogravimétrico de nuestras muestras antes y después de la degradación. Aquí podemos ver también unos resultados que se obtienen después de cada uno de los experimentos y en estas gráficas de arriba podemos ver los termogramas de DGA que serían las gráficas que podemos obtener del equipo que les mostré anteriormente. En estas gráficas lo que se hace es que se plotea el porcentaje de pérdida de masa versus la temperatura y podemos ver el comportamiento de la muestra de cómo va perdiendo peso a medida que vamos aumentando la temperatura. Eso nos puede dar a nosotros información sobre la estabilidad y la composición de nuestros polímeros antes y después de cada experimento. También hacemos difracción de rayos X y aquí pueden ver una foto del difractómetro de rayos X que tenemos en las facilidades del edificio de cicias moleculares. En esta parte de aquí, centradita, es donde se coloca la muestra. Se requiere una cantidad bien pequeña de muestra para trabajarla. Y aquí tenemos entonces los resultados que nos arrojan este equipo, ¿verdad? Son los patrones de difracción de nuestro material antes y después de la degradación y podemos entonces ver las diferencias que hay de nuestro material inicial comparando el negro con el rojo y el azul después de cada uno de los experimentos. Adicionalmente, hacemos también otros ensayos. Utilizamos el equipo de NEMAR, Resonancia Magnética Nuclear en español, ¿verdad? Y eso nos permite a nosotros, por ejemplo, en el caso de los extractos que tenemos con etanol, podemos utilizar esos extractos y hacer este tipo de estudios para poder determinar qué tipo de señales tenemos. Aquí tendremos entonces el espectro de protón generado después de hacer el experimento y nuestro espectro de carbono, ¿verdad? Cada una de estas señales nos indica a nosotros la presencia de diferentes tipos de hidrógeno y igual en el carbono de diferentes tipos de carbonos. Y eso nos permite a nosotros también dar información acerca de lo que tenemos en la muestra. Nada, pues, gracias por su atención y espero que les haya gustado la presentación. Excelente, Leslie. Claro que sí que nos encantó la presentación. Gracias por darle tu tiempo en la tarde de hoy y casi la noche de hoy para que todas las personitas que están en nuestra audiencia puedan disfrutarse de las investigaciones que ustedes hacen. Tenemos por aquí a la última persona en nuestro segundo bloque de presentaciones en la tarde de hoy. Tenemos a Nérica Hernández Santiago que ya puede ir compartiendo su pantalla, su presentación para que podamos apreciar cuál es lo que ella está haciendo en su laboratorio. ¿Estás por ahí, Nérica? Buenas tardes. El micrófono no quería abrir. Disculpe. No te preocupes, el piso es tuyo. ¿Ya se puede ver la presentación? Eso es correcto. ¿Tienes que ponerla en present? Ya está. Ok, perfecto. Ok, la conozco. Muy buenas tardes. Mi nombre es Nérica Hernández. Soy parte de la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Río Piedras. Actualmente candidata doctoral. Mi mentor es el doctor Eduardo Nicolau y mi proyecto trata sobre el análisis electroquímico para monitorear colesterol y triglicéridos y esto va a ser mediante el sebo humano. Como parte del objetivo, deseamos desarrollar un biosensor electroquímico ponible y este entonces puede trabajar en la piel humana para poder obtener una concentración de colesterol y triglicéridos en el sebo humano. Esto se va a hacer mediante el producto electroactivo que se va a obtener mediante una reacción y esperamos que sea en un periodo corto de tiempo y con estimaciones más precisas. ¿Cómo trabaja entonces este biosensor que deseamos hacer? Tenemos entonces lo que es el biosensor y esperamos que se pueda colocar en cualquier parte de la piel y este entonces va a contener lo que es el estrodo y el sebo humano al obtenerse. Va a tener también lo que son las enzimas, el substrato que en este caso son los lípidos y finalmente el producto que es feróxido de hidrógeno. ¿Cómo trabaja como tal? Pasamos entonces al diagrama donde tenemos el substrato y la enzima que son específicos para tanto el colesterol como el triglicéridos. Al esto encontrarse van a formar entonces un complejo de enzima lípido siguiendo entonces con la liberación de la enzima y produciéndome el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno entonces se va a detectar electroquímicamente y aquí por lo menos tenemos un ejemplo de cómo se haría. Este específicamente es para el colesterol. Lo que podemos ver a mano izquierda es un sistema de tres electrodos. Este contiene un elgestrodo de trabajo, en este caso oro, un elgestrodo de referencia que es plata cloruro de plata y un elgestrodo auxiliar que este es de platino. Aquí tenemos abajo las condiciones que sería entonces el rango de potencial de 1.2 voltios a negativo 0.6 voltios, el scan rate de 50 milivoltios por segundos, la solución es TBS 50 molar y al final debemos añadirle aire para que pueda surgir la reacción. Este aire contiene oxígeno y por eso debe funcionar. Esa misma condición experimental es el que se utiliza también con el triglicérido. A la derecha encontramos lo que es entonces el voltometría cíclica para el colesterol y su enzima por la adición del oxígeno. Básicamente lo que estamos viendo es el negro cuando no hay presencia del oxígeno. Sin embargo, cuando añadimos un minuto, dos minutos y cinco minutos de oxígeno, este entonces podemos ver cómo cambia la corriente, significando que tenemos entonces un aumento en la corriente catódico, significando que podría haber presencia del peroxido de hidrógeno. Esto es como podemos ver el eje de X, lo que me marca es el potencial, mientras que el eje de Y entonces me muestra lo que es la corriente, que es lo que estamos sintiendo. ¿Cómo se confirmó? Esto se hizo con unas condiciones experimentales adicionales para utilizar el ultravioleta visible, y este entonces con estos reactivos de PBS, el 4-amino antipirina, el 4-clorofenol y una peroxidasa, se espera que la combinación de ellos podrán formar lo que es una inonimina y este le cambia el color. Podemos ver como parte del resultado que en tiempo cero es como color rosado, en la noche es un poco más oscuro, se hizo también una muestra diluida y una base que fue como tal peroxido de hidrógeno puro. Aquí podemos ver entonces en el espectro de ultravioleta que sí tenemos presencia del peroxido de hidrógeno, ya que se espera que podemos ver una señal en aproximadamente 500 nanómetros, donde la línea negra no tiene presencia del peroxido de hidrógeno, confirmando que sí tenemos entonces el producto esperado. Hicimos exactamente lo mismo con el triglicérido. En este caso, la diferencia es que lo que aumentó como tal fue la corriente anódica, por lo tanto, aumentó una corriente positiva y esto fue igual. Comparándose cuando no había oxígeno, luego se añadió por un minuto, dos minutos y cinco minutos el oxígeno. Finalmente, para confirmar y validar, igual que con el colesterol, tenemos exactamente las mismas condiciones experimentales y este entonces me va a provocar, aunque aquí no es muy significativo como en el colesterol, comienza una señal también en 500 nanómetros y puede ser entonces menor que el del colesterol, dado que la concentración puede ser más baja. Y aquí tenemos el color rosado, tal como habíamos visto con el colesterol. Por lo tanto, ya tenemos entonces la detección de colesterol y triglicéridos y podemos pasar en un futuro a comenzar ya la preparación del biosensor. Aquí está la información de contacto, de querer aclarar dudas o preguntas. Agradezco el ecoexploratorio y el laboratorio del doctor Eduardo Nicolau. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Nérica, por esa presentación sobre tu investigación. De verdad que me encanta todo lo que haces y todo lo que ustedes en el CAT están haciendo. Puedes parar de compartir tu pantalla. Perfecto, muchas gracias. Les quiero dar, verdad, primero que todo un agradecimiento a todas esas personas hermosas que nos están viendo a través de Zoom y a través de Facebook Live. Mira que se han quedado ahí viendo sus presentaciones y súper encantados de todo lo que ustedes hacen en sus laboratorios y con el CAT también. Tenemos por aquí que quiero recordarles que el ecoexploratorio tenemos redes sociales. Así que espero que nos estén siguiendo en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube porque todos los videos que son de ciencia virtual también los subimos a YouTube por si acaso, mira, te perdiste al principio, te tuviste temprano, se los quieres enseñar a alguien, van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube. También paso a decirles que pueden seguir directamente al CAT en sus redes sociales en Facebook. Así que les voy a dejar por aquí el enlace para que puedan buscar a los que están a través de Zoom, claro, les voy a dejar el enlace de la página de Facebook del CAT y para los que están viéndonos en Facebook, mira, directamente puedes pasar a buscar CAWT Education, el CAT Education y esa es la página de Facebook de nuestros compañeros donde siguen educándonos a la comunidad sobre sus investigaciones científicas. Todas estas investigaciones, no sé si ustedes han notado, pero son como multidisciplinarias. aquí hemos hablado sobre Machine Learning, hemos hablado sobre química, hemos hablado sobre ciencias de cómputo, sobre los aspectos ambientales, sobre aspectos de la salud. Así que todas estas investigaciones que tienen que ver con Wearable Technology son inter y multidisciplinarias, así que todos tienen un espacio, ¿verdad? Para estudiar, para ser científicos y ser profesionales en estas carreras. Lo digo por si acaso hay algún niño o niña en nuestro público que está buscando ahí qué quiere ser cuando grande, mira, científico como nosotros o educador o ingeniería también que estamos aquí trabajando, pues pueden ser opciones también para sus carreras en un futuro. Habiendo dicho esto, vamos a ir pasando con nuestro tercer y último bloque, pero no menos importante, obviamente, de la noche de hoy, donde vamos a tener, en vez de cinco, vamos a tener seis personas que van a estar hablándonos sobre sus investigaciones. Si tienen alguna duda o pregunta respecto a las investigaciones que ya hemos estado presentando y las que van a presentar, las pueden ir haciendo en confianza en el área del chat, se están a través de Facebook y en el área de Q&A si están a través de Zoom. Los voy a estar dejando entonces para que Valerio nos comparta su pantalla y nos hable sobre su maravillosa investigación en la noche de hoy. Valerio, ¿estás por ahí? Ya veo que estás compartiendo pantalla pero todavía no te escucho. Valerio, no te escucho si estás hablando. Ok, yo para compartir ahora voy a compartir para entrar. Perfecto, ahora sí te escucho. Ahora sí, estamos viendo tu pantalla y ahora se proyectó tu presentación. Adelante Valerio. Pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Valerio Dovillie, yo soy estudiante doctoral del programa del Departamento de Física y estoy haciendo mi doctorado en el programa de Química Física de la Universidad de Puerto Rico Recinto Río Piedras. Tengo el privilegio enorme de trabajar con un gran grupo de investigación en nuestra investigación sobre batería de ion litio y nuestro nuestro P.I. o principal investigadores son doctor Morel y doctor Wiener. Ahora, ¿por qué debería de importarle lo que nosotros hacemos en este grupo en batería de ion litio? Estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo de que la aparición de las tecnologías portátiles no se han cambiado la vida de una manera que ni siquiera podamos describir? ¿Verdad que sí? Fíjense en esa pantalla esos niños jugando con esas tablets y si vemos en la parte derecha todo lo que podemos hacer debido a las baterías que nosotros usamos permitiéndonos gran movibilidad no estar pegado a un enchufe pero ¿será todo? ¿o queremos más? También yo estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo que si queremos más quisiéramos tener baterías que se cargan en poco tiempo y que puedan llevarse y estar tres, cuatro días sin tener que acercarse a un enchufe ¿verdad que sí? Así que nosotros en este grupo seguimos trabajando para mejorar esas baterías Ahora bien vamos a empezar definiendo una batería porque ese detalle es bien importante Una batería es un dispositivo que almacena cargas eléctricas debido a ese almacenamiento de cargas ocurren procesos o reacciones químicas donde uno de los elementos está dando las cargas y el otro los está recibiendo Estos elementos nosotros vamos a llamarlos electrodos pero algo bien importante en la figura que podemos ver en la parte izquierda un poquito más arriba vamos a ver un desgaste en estos elementos que llamamos electrodos uno el que se está dando las cargas se está reduciendo el tamaño reduce y el que está recibiendo esas cargas nosotros llamamos ese proceso oxidación reducción está creciendo ahora eventualmente el que se está gastando va a dejar de ser disponible no va a poder proveer más cargas y entonces esa batería dejaría de funcionar para solucionar este problema lo que los científicos han hecho han usado electrodos que llamamos electrodos inactivos aquí tenemos en la pantalla uno por ejemplo cuando se usa electrodos de carbón o grafito de hecho este es el elemento principal en las baterías de yung de litio que nosotros utilizamos usualmente el grafito comercial y nosotros los científicos en nuestras investigaciones queremos salir de este y obtener mejores materiales porque este tiene muy poca capacidad de almacenar esas cargas que se van a estar moviendo de un electrodo a otro pero también hay algo que notamos también en el electrodo o ánodo como se puede leer en la pantalla el ánodo está creciendo de hecho anteriormente quizás claro que si las baterías han mejorado mucho pero anteriormente uno tenía un teléfono lo compraba y al paso del tiempo podía notar que esas baterías crecían y al final dejaban de funcionar también se produce este fenómeno y también estamos tratando de mejorarlo ahora que lo que proponemos como solución antes de llegar a la solución es bien importante quería orientarles a esta a esta imagen que si usted va a google y pone tabla periódica con elementos en forma de figuras en foto si ustedes ven en la columna izquierda el segundo elemento es el litio literalmente hoy en día se caracteriza en la primera aplicación sobre todo en tecnología para el litio es para hacer batería ok así que nosotros trabajamos con esas baterías de ion de litio ahora que proponemos como elemento como electrodo para esta batería nosotros proponemos sintetizar un material que va a estar compuesto con material de carbón y con nanopartículas de óxido de estaño el porqué es importante esto es porque mientras ocurren esos cambios de volúmenes durante los procesos electroquímicos que ocurren el grafeno va a ofrecer mucha área superficial donde van a entrar esas partículas y van entrando y saliendo durante las cargas y descargas de esa batería por otro lado el óxido de estaño va a proveer más iones si tenemos más iones tenemos más cargas que se almacenan y entonces su batería puede demorar más tiempo en descargarse y mientras se pueda trabajar en la parte que se cargue más rápido pero por lo menos tendríamos muchísimo más tiempo con nuestros dispositivos electrónicos con una batería que es con este compuesto que estamos proponiendo ahora bien importante no lo mezclamos como nos da la gana nosotros usamos un asente síntesis bien específica donde nosotros depositamos como se puede ver en la pantalla las nanopartículas de óxido de estaño en el óxido de grafeno que usamos como host como matrix para almacenarlo y eso va a permitir que cuando se carga y descarga entonces esas opciones de óxido de estaño van a estar disponibles y más fácil para extraerlos ahora bien una vez que nosotros obtenemos nuestro material tenemos que hacer algunos estudios que es lo que sale en esa pantalla nosotros vamos a una microscopía electrónica SEM es como tirarle foto ponemos literalmente nuestro nuestro material a modelar y ver de qué está compuesto la distribución de cada elemento en ese material por ejemplo si ven en la parte de abajo color rojo azul y verde ahí pueden ver la distribución de cada uno de los elementos que van a formar nuestro compuesto también nosotros determinamos si están bien enlazados si entonces durante ese proceso electroquímico que van a ocurrir el óxido de estaño no se va a romper y se va a ir del compuesto entonces usamos vemos el enlace en cada uno de ellos también nos dice esa caracterización es que si tenemos el material que estamos buscando que es bien importante ahora bien como dijimos al inicio si el objetivo es conseguir un material con capacidad de almacenar bastante cargas esperamos que nuestro material tenga una capacidad entre el grafeno óxido de grafeno y el óxido de estaño en ese primer estudio electroquímico nosotros podemos ver que a lo largo del proceso de carga y descarga lo que llamamos ciclo número de ciclos en la gráfica que es mejor descrita a la derecha es un poquito más complicada está demostrado que si es estable también el grafeno pero también podemos ver que el grafeno tiene una capacidad por cada gramo tiene 300 mil amperios por cada hora ahora pasamos al óxido de estaño puro por eso se llama pristine nosotros vemos que tiene alta capacidad específica podemos ver en la gráfica de la derecha tiene 1400 recuerden que el de grafeno era 300 nada más pero el óxido de estaño tiene 1400 muy alta pero también podemos ver que rápido pierde esa capacidad es muy inestable ahora que esperamos entonces con nuestro compuesto final miren a ver nuestro compuesto final va a tener 1200 aproximadamente 1100 y pico 1126 creo que era en valor de capacidad de almacenar carga 1100 y pico mil amperios ahora por cada gramo de este material o compuesto que conseguimos otra cosa que podemos notar que el cambio no es tan drástico como en el caso del extran por eso decimos que el grafeno el material de carbón amortigua ese cambio de volumen y no podemos decir que si nuestro material si es hereda la estabilidad del material de carbón o grafeno también la alta capacidad específica del óxido de estaño es un preliminar de resultados este trabajo ya está en proceso de publicación ya se le entregó a los mentores un borrador de este trabajo así que sencillamente les presentamos algo bien reducido para demostrarles que si se sigue haciendo investigación en este campo y se sigue obteniendo materiales buenísimos para mejorar nuestra vida diaria mejorando nuestros dispositivos portátiles hasta un millón de gracias aquí están mis informaciones aprovecho y le agradezco a nuestro al centro de el centro for the advancement of technologies y el ecoexploratorio por ese gran privilegio de poder compartir con usted lo que nosotros hacemos muchas gracias por su atención muchas gracias Valerio por esa presentación que nos has dado en el día de hoy de verdad que la disfruté muchísimo muchísimo así que gracias por aquí vamos a pasar entonces con William García Rodríguez que va a estar presentando la investigación que está realizando en su laboratorio me escuchan si te escuchamos súper bien y ven la presentación tienes que proyectarla estamos viendo el powerpoint la proyecté pero no sé qué pasó no te preocupes para eso estamos aquí ok estamos viendo estamos viendo las notas dale el swap ok estamos excelente ahora sí el piso es suyo ok bueno ante todo buenas tardes espero que se encuentren todo muy bien mi nombre es William García soy candidato doctoral en el departamento de ingeniería mecánica en el recinto universitario de Mayagüez trabajo con el doctor Pedro Restri-Bizarri él es mi advisor mi investigación está relacionada con enriquecimiento de sudor de muestra de sudor a través de flujo pasivo y evaporación como una breve introducción este relacionada con el lo que es micro dispositivos que es lo que básicamente nosotros estamos enfocados como uno de nuestros de nuestras partes de nuestros de nuestro sistema a lo largo de la historia pues los micro dispositivos han sido muy famosos porque han adquirido alta sensitividad y alta resolución para usar pequeñas muestras cantidades de muestra y analizarlas para poder detectar riesgos químicos o biológicos y también surgieron como una alternativa para lo que es este el análisis de micro análisis de biología molecular tal como secuencia de ADN logrando reducir grandes equipos y costosos a algo portable y económico adicional una técnica de manufactura clásica es fotolitografía que demanda mucho costo en lo que es implementación y en lo que es entrenamiento por lo tanto mejorar manufactura es uno de los de los objetivos de muchas investigaciones y es ahí donde nosotros también nos estamos enfocando en lo que es la parte de tecnología portable muchos estamos familiarizados con la parte de tecnología inteligente usualmente las relacionamos con monitorear condiciones de salud netamente como temperatura calorías que se pierde al hacer ejercicio o ritmo cardíaco pero generalmente son parámetros netamente superficiales cuando uno quiere hacer un análisis más riguroso necesita ir a un laboratorio clínico fusionar lo que es la parte de los dos micro dispositivos con la tecnología portable es como que las investigaciones están yendo por ese lado tratar de relativamente llevar parte de lo que se hace en un laboratorio clínico a algo portable en este caso es un ejemplo de un parche que se usa para extraer muestras de sudor el sudor se le conoce como un elemento que puede ser utilizado para identificar biomarcadores biomarcadores son los componentes que pueden estar relacionados con alguna enfermedad ya sea para detectarla o sea para monitorearla sin embargo ciertos problemas hay relacionados con la baja de concentraciones al ser pequeñas muestras las bajas de concentraciones son difíciles de sensar es allí también uno de nuestros objetivos enfocarnos en esos en esas concentraciones bajas y la evaporación que es un medio que genera mucha fluctuación en la medición para poder relacionar un poco más sobre nuestra investigación voy a dar el siguiente ejemplo que es básicamente un árbol plantado donde el suelo tiene minerales y los minerales son transportados con la ayuda del agua por el medio de tubitos que hay en la raíz que son en forma de capilar que lo que hace es poner un efecto de capilar de capilaridad o bombeo natural porque no necesita ninguna bomba para que impulse el flujo del fluido desde abajo hacia arriba simplemente por el efecto de capilaridad transporta los minerales hacia el árbol lo alimenta y el ciclo continúa evapora el sol la parte del fluido que está en la parte superior y el mineral sigue abasteciéndose algo parecido es la analogía en nuestra investigación porque nosotros vamos a transportar sudor que se vería un fluido disuelto con minerales por hacer una analogía y transportarlos a un sitio de interés en ese sitio de interés nosotros como no es un árbol nuestro sensor sino básicamente lo que va a hacer es empezar a enriquecer esa muestra a incrementar la concentración con el propósito de poder mejorar las bajas concentraciones y medir un rate de concentración y poder estimar los biomarcadores de baja concentración esto como metodología pues este es el desarrollo de nuestro diseño de microcanales que básicamente es diseñado en función de capas cortadas con un cortador de vinil lo que se usa para hacer serigrafía en nuestro material que usamos básicamente son polímeros el teratolato de polietileno es uno de los materiales que usamos polimida también usamos y este como ven si es que a este microcanal le hago un corte básicamente voy a ver esta estructura tipo sandwich donde por acá va a circular el fluido adicional cuando yo tengo la muestra y quiero analizar o ver el efecto de evaporación lo que hacemos acá es verificar separar en colores básicamente separarlos en colores para poder identificar los colores que no son de interés y poder identificar el efecto de la evaporación diseñamos un sistema utilizamos voltametría cíclica para poder monitorear la concentración y los electrodos los diseñamos por intermedio de un cortador láser que son electrodos de grafeno incidiendo sobre un cortador láser incidiendo sobre polimida estos son básicamente los resultados de lo que son los microcanales diseñados en diferentes geometrías en la parte de lo que es el efecto de evaporación es cuantificado en función del tiempo y las mediciones eléctricas también nos dan el cambio de concentración en función del tiempo muchas gracias por su atención agradezco al equipo al que pertenezco de trabajo y a ANC por todo el soporte que nos brinda y bueno muchas gracias excelente William muchas gracias por esa presentación que nos han dado en el día de hoy me encantó tanto esa analogía con el árbol la aprecio un montón y todos pudimos entender exactamente lo que estabas explicando puedes dejar de compartir la pantalla y vamos a pasar entonces ahora con Luisa que nos va a estar presentando su investigación ¿estás por ahí Luisa? salud sí aquí estoy excelente el piso es suyo Luisa adelante bueno muchas gracias a todos por estar aquí mi nombre es Luisa Barraza soy estudiante de maestría en ingeniería química en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y junto con mi advisor la doctora Madeline Torres Lugo estamos trabajando en la evaluación in vitro de efectos biológicos a largo plazo que pueden causar ciertos polímeros comerciales utilizados en la fabricación de dispositivos portátiles oponibles como les venía diciendo los wearable devices están hechos o se fabrican con ciertos polímeros que pueden tener distintas aplicaciones como por ejemplo el polimetil metacrilato que sirve como sensor o como coating el polimetil siloxano que sirve para sensor de temperaturas entre otros lo que puede pasar con estos tipos de polímeros es que pueden causar ciertos efectos indeseados biológicos en la piel que es donde más se utiliza como por ejemplo pueden ver acá en las imágenes que muestro que pueden ver irritaciones o unas partes rojas en la piel que pueden ser debido a distintas cosas como por ejemplo la degradación del polímero o la existencia de monómeros que no pudieron hacer parte de las cadenas poliméricas y entonces para ello o para tratar de evitar esto mi investigación se centra en el estudio de la toxicidad que pueden generar estos tipos de materiales estos tipos de polímeros utilizados para la fabricación para ello se hacen dos tipos de pruebas una prueba en vivo y una prueba in vitro en vivo es que se realiza con un animal vivo pero este tipo de prueba lo que hace es que causa mucho sufrimiento en los animales por eso es que han surgido nuevas alternativas para poder reemplazar este sufrimiento o este dolor en ellos que son las pruebas in vitro que básicamente pueden ser o tejidos o células que pues se extraen del cuerpo humano y pueden pues trabajarse fuera del cuerpo con algunas condiciones y en nuestro caso pues con células trabajamos con células de ratón fibroblastos de ratón que se llaman NIH-2-3 que son aprobadas por la FDA para este tipo de pruebas de citotoxicidad entonces nuestro objetivo principal es evaluar esos efectos biológicos y metabólicos en la NIH-2-3 de estos materiales utilizados para fabricar los dispositivos wearables entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? nosotros tenemos estas células de ratón las colocamos en estos flas que son como sus casitas ellas tienen un medio que es con lo que ellas se alimentan y tenemos que estar incubándolas o poniéndolas a una temperatura de 37 grados centígrados que es la temperatura del cuerpo humano ¿qué hacemos nosotros? básicamente como pueden ver en la imagen donde dice células esta soy yo viendo mis células en el microscopio estas son las en ahí vistas del microscopio lo que hago es que tomo estas células y les coloco el polímero sobre ellas para ver cómo actúa este polímero en sí es decir miren ustedes pueden ver que en la parte de abajo esto es estas son mis células que las pueden ver aquí abajo y encima hay unas bolitas estas bolitas son mi polímero que en el caso es polimetilmetacrilato pueden ver que es bastante grande comparado con las células y lo que yo hago es dejarlas por 24 horas para saber si me va a generar una toxicidad si me las va a matar porque pesa mucho o porque solamente están ahí o porque tienen algo adicional extra a los polímeros como los monómeros o productos de degradación que puedan afectarlo esto se hace básicamente utilizando un equipo y reactivos que ellas interactúan con las células y generan unos biomarcadores que me dicen si la célula vive si la célula no vive o si tiene algún efecto metabólico entonces este tipo de información lo tenemos para poder pues colectar todos los datos posibles de polímeros para crear una base de datos en la cual pueda ayudar a mejorar la selección de este tipo de materiales o este tipo para poder fabricar tecnología que no cause ningún tipo de irritación como resultados que hemos obtenido hasta el momento con el PMMI como pueden ver en la figura 1 estas son tipos de concentraciones de polímeros pueden ver que a medida que voy bajando hacia la F tengo menos bolitas presentes en las células que esto significa menos concentración del polímero y en la derecha pueden ver lo que es la viabilidad que la viabilidad es si están vivas o no están vivas y eso se hace con un porcentaje es al 100% o al 0% entonces a medida que estas barras están más altas esto me indica que hay un mayor porcentaje de vida celular entonces lo que decimos fue que tomamos ciertas concentraciones y estas concentraciones las colocamos con las células y obtuvimos estos resultados lo que básicamente se obtiene es como un IC50 que es el 50% de las células vivas y 50% de las células muertas esto indica que a partir de esta concentración yo debo utilizar concentraciones más bajas para que estas barras puedan crecer por otro lado también se determinó la citotoxicidad del PDMS que es polimetilsiloxano lo primero es que se hace que se fabricó en tres condiciones distintas para ver cuál es la mejor estos disquitos se colocaron en unos viales con medio con el que alimentamos a las células se incubó por el 37 grados centígrados durante 72 horas a ver si se soltaba algún producto indeseado algún producto de nuestro polímero que pudiera hacerle daño a las células se les colocó a las células se colocan en estos platos que tienen 96 rotitos donde están las células y le podemos hacer el test y como resultado que es la gráfica de la figura 3 que vemos aquí las tres condiciones del mismo polímero es la parte roja que pueden ver acá y como ven todos tienen mayor del 75% de viabilidad es decir que este polímero no es tóxico y que podría utilizarse para en las distintas se puede fabricar con las distintas condiciones que no me va a generar una toxicidad en las células y que lo puedo utilizar ampliamente bueno esto fue todo por hoy muchas gracias por escucharme le agradezco a Eco Exploratorio por permitirme mostrar parte de mi investigación a la doctora María Victoria Lugo y pues a todo lo que aporta su granito de arena excelente Luisa muchas gracias por esta presentación me encantó muchísimo y estoy segura que todos en el público aprendimos un montón ha habido un poquito de cambio de planes en la tarde de hoy pero eso es parte de las cosas de las que estamos en vivo vamos entonces a pasar ahora con la última presentación de los estudiantes del CAP del día de hoy su nombre es Lorraine ya puede ir compartiendo su pantalla y puede ir encendiendo su microfonito para poder comenzar y escuchar esa presentación maravillosa sobre su investigación y sobre sus labores Buenas tardes a todos mi nombre es Loren Collado soy estudiante graduada de administración de empresas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez miembro de CAUTI e investigadora junto a doctor José Lugo del departamento de ingeniería mecánica doctora Mariluz Zapata Ramos del departamento de administración de empresas el título de nuestra investigación es desarrollo de comercialización del proyecto CAUTI que se somete a la experiencia de NSFICORSITE de la Universidad de Puerto Rico Mayagüez frente a aquellos que no se someten a la experiencia para comenzar vamos a discutir sobre la importancia de la persona emprendedora en el mundo ¿qué es una persona emprendedora? es una persona que tiene la capacidad de identificar o descubrir una oportunidad de negocios reúnen los materiales información recursos para comenzar un proyecto ellos contribuyen a la sociedad haciendo nuevos descubrimientos nuevas innovaciones de tecnología aportaciones a la ciencia y a la medicina moderna esto se convierte en nuevos negocios que ayudan a la economía del país y nuevos productos que ayudan a la salud esta importancia de emprendedores ha llevado a las universidades a invertir en programas educativos para el desarrollo de habilidades emprendedoras uno de los programas educativos más importantes se llama el National Science Foundation Innovation Corps ¿qué es este programa? bueno este programa ayuda a científicos e investigadores a adquirir aprendizajes de temas de negocio hacer descubrimiento del cliente y hacer negocio con su tecnología ¿de qué consiste este programa? este programa es de cuatro a cinco semanas donde los participantes aprenden sobre temas de negocios que incluye el esquema de modelo de negocio que esta es la foto que pueden ver por aquí esta foto pues esta foto tiene este modelo tiene alrededor de nueve secciones que se dividen entre lo que son clientes socios valor que le vas a ofrecer al cliente las actividades materiales canales de comunicación para poder conectar con el cliente relación con el cliente costos y las ganancias los grupos también tienen la oportunidad de hablar alrededor de diez a quince clientes potenciales cada semana y usan la información de las entrevistas para que el modelo de negocio cambie y así asegurarse que el producto satisfaga el problema que tiene ese cliente pues el modelo me estoy refiriendo pues al que ven en la foto el primer iCore Site en Puerto Rico fue establecido en el 2019 en la Universidad de Puerto Rico recinto de Mayagüez porque tiene una trayectoria y cultura de emprendimiento el iCore Site del recinto de Mayagüez ha realizado alrededor de cuatro cohortes con 30 equipos que finalizaron el programa y tuvieron la experiencia de conocer a su futuro consumidor debido a la pandemia el cohorte tres y cuatro pues se realizó virtualmente que pueden ver la foto allí utilizando plataformas como Zoom UPR comunidad en línea donde los estudiantes accedían a los videos de la semana entregaban sus tareas en la plataforma y los sábados pues entonces de sábados de workshops ellos presentaban su hallazgo nuestro objetivo de la investigación es poder mejorar el conocimiento de temas de emprendimiento y negocios a través de los programas educativos NSF iCore Site UPRM en científicos e investigadores que están creando tecnologías usables motivar y reclutar a emprendedores para que puedan pasar por la experiencia de iCorps en literatura esperamos artículos científicos sobre el impacto de los programas educativos en las intenciones empresariales también yo tuve la oportunidad de ser parte de los del tercero y el cuarto cohorte que eso también me ayuda a mí como experiencia y pues como participante y parte del teaching team pude aprender mucho que con mi experiencia como participante que aprendí sobre los problemas de los de los consumidores me ayudó a ayudar a los grupos nuevos que estaban pasando por el iCorps pues en el proceso de literatura pues como por ejemplo busqué lo que fueron NSF iCore comercialización en ciencia programas educativos y encontramos que la cultura de las universidades es importante para fomentar un espíritu empresarial y a través de los programas educativos y además que estos programas educativos ayudan a profesionales en el área de ciencia a desarrollar diferentes destrezas empresariales pues establecimos dos preguntas de investigación la primera pregunta es en qué se diferencia la intención empresarial y aquí hago pausa para explicar lo que no estamos refiriendo a intención empresarial estamos refiriendo a la intención de seguir un camino hacia un negocio hacia un proyecto y el desarrollo del proyecto a los participantes que completan el programa NSF iCore de lo que no lo hacen y el segundo es qué factores contribuyen a la participación y finalización exitoso de un programa NSF iCore pues en el momento estamos en el proceso de escribir la propuesta de investigación donde estamos en el proceso de redacción y pues hasta el momento tenemos que los datos se van a recopilar pues con los participantes que han tenido el NSF iCore UPRM site continuaremos este esfuerzo en el futuro y esperamos que los resultados obtenidos motiven a futuros emprendedores a pasar por la experiencia iCorps y gracias por su atención esta es mi información de contacto y la de mis supervisores además esta presentación tiene como agradecimiento el premio de NSF muchas gracias excelente Lorey muchas muchas gracias por esa presentación por ser verdad la última pero no la menos importante en esta tarde de maratón de presentaciones y conversaciones que estamos teniendo sobre los wearable technologies y lo multidisciplinario que son que hasta de emprenderismo estamos hablando aquí en la tarde de hoy ya como estamos ya casi finalizando el webinar por el día de hoy me gustaría que a través de Zoom si pudiesen los estudiantes pudiesen incluir su email en el chat de Zoom para que quien quiera hacerle quizás alguna pregunta aparte o dejarle algún tipo de comentario lo pueda hacer así que en el chat asegúrense de poner en vez de All Panelists All Attendees All Panelists y Attendees poner su correo electrónico les voy a leer algunos mensajitos de felicitaciones que les están enviando a través de Zoom y a través de Facebook son muchas felicitaciones que están aprendiendo un montón a través de Facebook también Bárbara Rojas nos escribe que muchas felicidades por ese gran trabajo que ustedes hacen tanto para la ciencia como para la sociedad porque todo lo que hace el CAT y también lo que hacemos en el Eco Exploratorio no es solamente educar sino también es hacer ciencia educar con un propósito de un beneficio social para todos así que voy entonces ya están por ahí colocando sus correos electrónicos a través de el Zoom el chat de Zoom si hay alguna pregunta este es el momento gente si tienen alguna pregunta para alguno de los panelistas de la noche de hoy los invito para que puedan realizarla a través del Q&A o a través del chat si están en Facebook y les quiero recordar que a través de las redes sociales del Eco Exploratorio como Facebook y YouTube va a quedar grabado este webinar como todos los webinars de ciencia virtual del Eco Exploratorio quedan grabados en Facebook porque se hizo Facebook Live y después se sube la versión de Zoom a YouTube así que nos pueden buscar como aroba Eco Exploratorio tanto en YouTube en Facebook en Twitter y en Instagram para que no se pierdan de nadita de las actualizaciones del Eco Exploratorio también asegúrense de seguir las redes sociales del CAT C-A-W-T Education así están en Facebook para que puedan accesar todos los proyectos y todas las demás actividades educativas que ellos siempre tienen al día por aquí Mariluz también nos dice excelente presentación que está muy contenta con el desempeño de todos ustedes voy entonces a pasar para finalizar unos anuncios finales si me pueden ir por ahí compartiendo la pantalla mi técnico del día de hoy para dar estos anuncios finales ahí tenemos la promoción del conversatorio que hemos tenido en el día de hoy la divulgación de las investigaciones y para esta semana vamos a tener distintos como vamos a decir de unos piscolabis de webinar son cortitos pero mira bien empacaditos de sabor en el día de mañana miércoles vamos a las 4 de la tarde estar con Hendrix Rivera en celebrando el día de los asteroides a las 4 de la tarde puede registrarse a través del Q&I Code o entrando a ciencia exploratoria o diagonal ciencia virtual para que puedan registrarse a ese zoom que va a estar maravilloso también dentro de ciencia virtual vamos a tener otras actividades mire también con nuestro gerente de exhibición Hendrix Rivera se van a disfrutar conociéndolo sobre el péndulo lunar eso va a ser el jueves 1 de julio a las 4 de la tarde también se pueden registrar a través de ecoexploratorio.org slash ciencia virtual buscándonos también en facebook van a tener acceso al enlace para poder verlo a través de facebook live y vamos a también tener otro webinar chulísimo de ciencia virtual si puede pasar la diapositiva por favor para que puedan observar ah no no miran yo estoy inventando webinars que no hay lo que si hay gente son reservaciones que usted puede hacer para participar de las actividades del ecoexploratorio presencialmente en nuestra exhibición en Plaza Las Américas en San Juan Puerto Rico pueden hacerlo reservando para horario ¿verdad? tenemos un horario abierto de 9 de la mañana a 4 de la tarde de miércoles a sábado ¿cómo pueden reservar? pues llamándonos al 787-281-9090 o escribiéndonos a info arroba ecoexploratorio.org les recuerdo el horario presencial es de miércoles a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde por reservación ¿verdad? que me inventé ese webinar que no vamos a tener pero tenemos los otros que les mencioné y todas estas actividades que pueden realizar como recorridos talleres interactivos charlas educativas e incluso celebrar cumpleaños en la exhibición del museo claro siguiendo las las medidas preventivas ante el COVID-19 puede pasar para el próximo slide por favor para seguir con estos anuncios porque nosotros en el eco mira seguimos seguimos porque tenemos tiendita virtual gente y en esta tiendita virtual tenemos varios tipos de productos que pueden comprar tanto de productos para su mochila de emergencia como productos con el logo del ecoexploratorio y unas mascarillas tem espectaculares y tienen diferentes diseños que pueden buscarlo en tiendita punto ecoexploratorio punto org y pueden hacer su compra de sus mascarillas tem mira con diseñitos de barco del espacio de insectos de animales de lo que usted quiera está disponible en la tiendita del ecoexploratorio puede pasar para el próximo slide por favor para más información puede escribirnos a webinar arroba ecoexploratorio punto org escribirnos etiquetarnos en las redes sociales que haya repetido muchísimas veces en la tarde de hoy y puede también verificar todo el calendario que les acabo de mencionar en ecoexploratorio punto org diagonal ciencia virtual o llamándonos al 281 9090 gracias al CAD por esta colaboración tan maravillosa con sus estudiantes que nos presentaron en la tarde de hoy unas excelentes investigaciones que van mira viento en popa eso de aquí no hay quien lo pare y seguiremos colaborando y espero verlos entonces ustedes el resto de la semana en ciencia virtual hasta la próxima y que pasen muy bonitas noches